Asale mi gente linda, les hablo la ma, la reportera oficial del canal de youtube de Omar Sotomayor, yo la marruca, vaya me siento contenta por tu madre, porque vengo reportando vaya, de los 12 semifinalistas, vaya, de Adrio Puerto Rico, yo la marruca, vaya si, y vengo hablando de los 6 chicos y las 6 chicas, voy a empezar con Jafel Albert, ay mi hermanito, tan lindo caballero, vaya como un bebesito, vaya, esa canción de, que cuando, vaya, cuando acaba el placer, mi hermano, te quedo muy linda, pero te noté un poquito como, como perdidito, vaya, como que buscando así a tu mamá, mi hermano, tienes talento, eres un diamante con un estilo espectacular, métele caña, mi hermano, que voy a ti, ay tan bello bebé, Luis Xavier, mi hermano, esa canción de sueña de Luis Miguel, te quedo al currícula, te quedo al currícula, que bozarrón, mi hermano, que bozarrón, vaya, me acuerdo como, como cuando yo cantaba en Cuba, vaya, que yo cantaba, yo bailaba, una voz bien parecida a la mía, bien potente, mi hermano, Joseph, mi hermano, esa canción de Tommy Torres, te quedo al currícula, vaya, tú eras como una bicholita saltarina, de lado a lado saltabas, y bailabas y danzabas, mi hermano, que estilo único en tu clase, me encanta tu look, y esta canción te quedo espectacular, caballero, Luis Adrián, mi hermano, more than words, como te cae el ojo, más que palabras, mi hermano, una canción bien linda, vaya, encuentro que, 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 no, quizás, vaya, no tuviste tu mejor noche, pero mi hermano, cantas espectacular, y tienes un cuerpo más, mi hermano, besito de coco, que con dos o tres años, mi hermano, menos, yo te hacía un cuento, porque yo en Cuba, me voy a seguir, mi hermano, esa chaquetica de Dick Tracy que tenías, no te hacía tan bien, tienes un buen cuerpo, mi hermano, ropa que te haga ceñida al cuerpo, y ese cuerpo se refleje, en una visión, Alex Rivera, mi hermano, esa canción de Ricardo Montaner, déjame llorar, mi hermano, la pusiste a llorar, caballero, que lindo, y tú cantabas, vaya, con la bambita, para un lado, como pidiendo biberón, que lindo, mi hermano, hombres con mucho talento, por hijo, mi hermano, y aquí, vaya, como el coqui, voy con la chica, Li María, mi hermana, por ser, por ser tu mujer, mi hermana, esa canción te quedó espectacular, una voz muy, muy comercial, y me encanta tu luz de las pantitas, así, como tipo, bailarina, te quedas muy linda, y tienes buenas piernas, mi hermana, sigues brotándolas, ese color rojo, me encanta, este es el color que yo tenía en Cuba, el 860 de Claibor, te quedó espectacular, Glendalee, mi hermana, qué linda, esa canción de Miriam Hernández, el hombre que yo amo, mi hermana, tienes una voz espectacular, una voz espectacular, qué linda voz, y muy linda, que eres, mi hermana, besito de Coco, sigo, Dayán de Jesús, esa canción de Llegar a Ti, de Jackie Velázquez, te quedó muy linda, vaya, pienso que jugaste demasiado con los sons altos, bajos, que conectaron en una misma visión, pero tienes un talento muy bonito, me rían, mi hermana, esa canción de Debbie, de Yolandita Monge, te quedó bonita, has tenido mejores noches, pero sabemos que tú tienes un talento espectacular, mi hermana, así que sigue brillando, y me encanta que hayas luchado por tus sueños, no importa lo que digan, sigo luchando, porque si yo a mi edad, lo estoy haciendo, tú también puedes, mi hermana, sigo, Yedimar, esa canción de Oye, de Beyoncé, estaba en cuanto que un tono más abajo, te hubiese quedado lindo, eres muy linda, para la próxima, mejor selección de canción, y sigue tu voz interna, porque tú sentiste que no era, y le hiciste, mucha lección, Katia Ní Rivera, mi hermana, esa canción de Si no me amas, de Nita, te quedó, para yo me transporté, y viví en esa visión, lo que me transmitiste, un cuerpo espectacular, y una voz genuina, estoy contenta, y acabo de reportar, vaya, los doce semifinalistas, y sus actuaciones, en los workshopes, que hicieron, en Aido Puerto Rico, mi hermana, será que a mi próxima intervención, los quiera mucho, yo, la marruca, con mucho son, tómame el son, de Puerto Rico, en Cuba, hacia Aido Puerto Rico, besito de coco, por tu madre de caballero, ¡Azó!